Hola, familias. Me llamo Alex Tani y soy el orgulloso director de la Escuela Primaria J.C. Crompton. Y yo soy Amanda Bradley, orgullosa subdirectora de Crompton Elementary. Tenemos alguna información impresionante sobre nuestra escuela que nos encantaría compartir. En la Escuela Primaria J.C. Crompton, creamos un ambiente de aprendizaje de alta calidad que serve a poco más de 500 estudiantes, lo que nos permite tener diferencias individuales y estilos de aprendizaje. Se anima a todos los alumnos a ser autosuficientes, responsables, cooperativos y miembros solidarios de nuestra comunidad escolar. Atendemos a estudiantes que abarcan desde el kinder de transición hasta el sexto grado. Nos centramos profundamente en la alfabetización. Mediante la adopción de un nuevo plan de estudios, el desarrollo profesional específico de los profesores, la colaboración con especialistas en alfabetización y una variedad de estrategias de enseñanzas. Estamos creando un entorno en el que todo el mundo es un lector seguro. El distrito ha invertido recientemente una enorme cantidad de recursos en nuestra escuela. Las mejoras incluyen seis nuevas aulas, un nuevo edificio administrativo, mejoras en todas las aulas existentes y un jardín ampliado y espacio de aprendizaje al aire libre. Este trabajo no se podría haber logrado sin que los votantes aprobaran la medida y… Tenemos muchos eventos y actividades de participación familiar para nuestros padres, tutores y estudiantes. Crumpton también ofrece cuidado después de la escuela, asesoramiento y actividades de enriquecimiento. No se olviden de buscar nuestro comunicado semanal en Parent Square para obtener información importante y oportuna, así como próximos eventos y más. En Crumpton nos esforzamos por ser una escuela que dé la bienvenida a todos los estudiantes, apoya a los estudiantes con cualquier necesidad y fomente la colaboración profunda con las familias y la comunidad, y mantenga una atmósfera de respeto mutuo y amor. Visiten nuestra página web en crumpton.mpusd.net Los invitamos a visitarnos aquí en la Escuela Crompton Elementary. Go Crompton!